Ya no llores mujer Por ese hombre que no vale nada Solo te mete lastimo tu corazón Y tu llorando por un tipo que no vale nada Ya no llores mujer Por ese hombre que no vale nada Solo te mete lastimo tu corazón Y tu llorando por un tipo que no vale nada Ya no llores mujer Si no te supo comprender Se burló, se marchó y a la vez te pisó Abre los ojos por favor Date cuenta que él te miente No te ama, nunca te amo Solamente contigo jugó Y lo que juró nunca lo cumplió Se marchó y a ti te dejó A ti te dejó, no le importó Alejarse, destrozar tu corazón Está cegada de amor Abre los ojos, date cuenta que él te miente No te ama, te utiliza como un objeto en su cama Para quitarse las ganas y después botarte Como una simple cosa Pero tú que vales mucho Te mereces un chico mejor Que te cuide, te valore Y que en la primer cita Te lo demuestre con hechos No con mentiras ni con flores Y que tu amor lo aproveche y lo valore Y que tu amor lo aproveche y lo valore Yeah Como dice Ya no llores mujer Por ese hombre que no vale nada Solo te mete lastimo tu corazón Y tú llorando por un tipo que no vale nada Ya no llores mujer Por ese hombre que no vale nada Solo te mete lastimo tu corazón Y tú llorando por un tipo que no vale nada Ya no llores mujer Si no te supo comprender Se burló, se marchó y a la vez te pisó Abre los ojos por favor Date cuenta que él te mete No te ama, nunca te amo Solamente contigo jugó Y lo que juró Nunca lo cumplió, se marchó Y a ti te dejo Y a ti te dejo Y a ti te dejo Con el corazón hecho pedazos Yo MC Blit En el 2-0-1-8 Como dice Como dice Una más de amor Yo DJ Recro SRM Prof Yo Bye